Música Bueno, estamos hoy aquí reunidos para iniciar la cátedra UNESCO CIDOR en búsqueda de aumentar la academia tanto en la universidad como en la industria. El fin principal de esta cátedra es que los investigadores de la industria, en este caso CIDOR, se dirijan aquí a la universidad a compartir su conocimiento con nuestros estudiantes, con nuestros docentes e investigadores de todas las áreas de interés mutuo para poder entonces dar una dinámica mayor que permita la interacción entre la industria y la universidad. Un objetivo que desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando en diversas partes y esto es una contribución a esa interacción que es necesaria para el bienestar de todo el país, el desarrollo del país y el beneficio de los procesos productivos de la región y la parte académica de la universidad, siendo esta más aún la universidad técnica del Estado venezolano. No forman parte del pensu de estudio sino son actividades adicionales de investigación, extensión que se hace para contribuir a esa formación integral de nuestros estudiantes, como te dije, profesores, investigadores, más allá del pensu de pregrado. También está dirigida a estudiantes de posgrado que pueden asistir y como te dije, compartir esos conocimientos de experticia en cada una de las áreas, de cada una de las instituciones. En compañía estamos de personas realmente con conocimiento de envidia a nivel de América Latina, formada en grandes empresas en el mundo, en Alemania, han tenido la opción, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Nuestra compañera Liz por el centro de investigaciones, realmente un lujo lo que tenemos, nuestro compañero Jan Silva con responsabilidades en el horno cuchara. Y bueno, la idea es un poco compartir lo que es el mundo del acero y en especial de la acería con los compañeros acá de la Unespo.